No sé nada de eso, que no sé nada de eso, que no sé nada de eso, que no sé nada de eso. ¿Y por qué tú creabas entonces estas acusaciones? Vamos a ver, porque el hermano soy yo, ladrón aquí en San Francisco de Macorino, el hermano soy yo. Te están acusando de más de 20 robos, de manicos, de cuadras. Vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué? Dime tú. ¿Dónde te abrazaron ahora? La libero. ¿Tú crees que te quieren hacer un daño? El chiquito, tú no sabes nada de eso. No sé nada de eso. ¿Tú no sabes nada de eso? ¿Por qué te están acusando así? ¿Y vieja persona, vieja cabezada, qué tú tienes que decir ahí? Nada, que yo voy a ayudar en lo que yo pueda, en lo que yo sé, en lo que yo sé. ¿O que tú vas a devolver lo que tú sabes? Lo que yo sé. ¿Entonces tú admites que robaste? No.